Música Yo no quiero que te vayas, me voy a morir si me haces el desaire Como puede un percibir fuera del agua Sabes que me haces falta, que si tu no estas no puedo estar completo Como puede haber un sueño sin almohada Música 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 Yo no quiero que te vayas, me voy a morir si me haces el desaire Como puede un percibir fuera del agua Música Sabes que me haces falta, que si tu no estas no puedo estar completo Como puede haber un sueño sin almohada Música 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 Gracias por ver el video